Adrián Manabela es el artista plástico que se ha encargado de hacer esta, la nueva estatuilla, la que ustedes están viendo, claro, la que se va a entregar esta noche. Serán 16 los cordobeses destacados en recibir esta estatuilla, que es una forma de reconocerlo. Es una estatuilla que ha sido renovada, vean ustedes, muy moderna, con este creador y artista cordobés que ha tenido este gran desafío. De ahora en más, esta será la estatuilla que se va a usar, inspirada en elementos muy populares cordobeses. Hablamos con él, que cuenta más detalles. Estoy viviéndolo con mucha alegría, bueno, siempre con la presión de una entrega, porque uno, como todo artista, siempre terminando de pulir algún detalle horas antes de entregar estos reconocimientos, que se denominan Jerónimo y que son unas pequeñas estatuillas que continúan con la tradición del reconocimiento que se ha entregado desde hace muchísimos años en el ámbito de la ciudad de Córdoba. Ya están listos los Jerónimos para ser entregados esta noche. En esta edición lucen diferentes, ya que fueron diseñados y realizados por Adrián Manabela, arquitecto y artista plástico. Tiene que ver un poquito con el trabajo que despliego habitualmente como artista, que es centralmente a partir del dibujo, del dibujo a mano, del dibujo realizado de manera, lo que uno denominaría hoy, de manera analógica, con alguna pluma, con algún marcador. En este caso, esta es una de las versiones del dibujo que realicé como boceto preliminar y que fue el seleccionado, el que seleccioné para trabajar. Luego esto es registrado digitalmente con un equipo informático y ahí aparece en mi producción artística ese cruce de medios entre el artesanato o la producción manual con el dibujo y luego salta a una instancia absolutamente productiva, digital, industrializada. Es ese salto permanente que hago en mi producción. En este caso, la obra que está realizada en acero inoxidable ciclo de 4 milímetros de espesor y cortado con una tecnología láser, zen, al nitrógeno, que lo que hace es que genere un delineo muy perfecto y casi reproduce el dibujo con todos los avatares de la mano, de la vibración y de la imperfección del trazo. ¿Por qué se te ocurrió hacerlo así, de esta forma? Porque creo que es parte del espíritu de la época trabajar con una lógica expresiva que no implique la reproducción perfecta fotográfica de lo que creemos que era la imagen de don Jerónimo Luis de Cabrera y luego capitalizar a partir de la transparencia que provee la obra trabajada solo como un delineo las posibilidades que tiene con el tema de la luz, la sombra... Y mirar más allá. Mirar más allá y trabajar con esa cosa de lo etéreo, que es uno de los rasgos de la época también, ¿no? Del espíritu de la época. La idea era que cada pieza tuviera una condición particular, única, irrepetible. Por lo tanto, la idea del basamento que tiene que ver con esta roca y con la imperfección de la roca y con que cada uno de los objetos sea perfectamente definido y que tuviera sus rasgos personales. Entre lo perfecto y lo imperfecto. Asumiendo que lo perfecto, en este caso, es el trabajo del metal y lo imperfecto que tiene que ver con la roca. Medio casi como un rasgo expresivo de las personas, ¿no? Que transitamos entre alguna dimensión perfecta y alguna dimensión imperfecta. Medio. Medio.